Si tú supieras lo que me provoca tu mirada No te atrevieras a dejar pasar la madrugada Cuando me dejas esperando y vienes con un cuento Siento que ardo por dentro Dame aquello que te pedí No me dejes tirar de aquí Ya no sé cómo conseguir que quieras más y más y más Solo quiero que seas tú la que venga a apagar la luz Y me dejes con calor que derritamos un hilo Si tú supieras lo que me provoca tu mirada No te atrevieras a dejar pasar la madrugada Cuando me dejas esperando y vienes con un cuento Siento que ardo por dentro Dame aquello que te pedí No me dejes tirar de aquí Ya no sé cómo conseguir que quieras más y más y más Solo quiero que seas tú la que venga a apagar la luz Y me dejes con calor que derritamos un hilo Muchacha Aquí te estoy esperando Si me das un cariñito Cuando me toca me derrito Ya no me dejes solo un poquito Aquí te espero sentada Si me das un cariñito Cuando me toca me derrito Ya no me dejes solo un poquito Aquí te espero Si me das un cariñito Cuando me toca me derrito Ya no me dejes solo un poquito Aquí te espero sentada Si me das un cariñito Si me das un cariñito Cuando me toca me derrito Ya no me dejes solo un poquito Aquí te espero Aina 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 Ca Chango Aina Ay na, ay na, ay na, ay na Ay na, ay na, ay na Jango Ay na